En los últimos días me siento un poco Marty McFly, ¿sabéis quién es, no? Sí, hombre, el personaje que interpretaba a Michael J. Fox en Regreso al futuro y que estaba constantemente dando saltos en el tiempo. Me siento como si supiera lo que va a decir o escribir la gente mucho antes de que lo digan. Y antes de que lo digan, pues lo digo yo. ¿Os imagináis? Es como si cogiera el Yesterday de los Beatles, diera un salto de 60 años hacia el pasado y esa canción la hiciera pasar como mía antes de que ellos la escribieran. Sería un poco feo, ¿no? ¡Ay, va! ¿Cuánto lo has compuesto? No es mía, la escribió Paul McCartney, los Beatles. ¿Quién? Pues así me siento yo, como si todos los vídeos que hago ya los hubiera hecho antes alguien. Mejor dicho, como si todos los vídeos que hago los fuera a hacer alguien en el futuro. Y yo, que he estado en ese futuro, de vuelta al presente los hago pasar como míos. Es como si tuviera un almanaque. Es un poco lío, lo sé. ¿Veis este libro? Trae los resultados futuros de todos los encuentros deportivos que se celebrarán de aquí a que acaba el siglo. Fútbol, béisbol, carreras, boxeo... Es una información que vale millones. Y yo te la regalo. Eres muy amable, muchísimas gracias. Y ahora vuélvete a tu chimenea y espúmate. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si tuviera ese almanaque mágico en mis manos, eh? Pensad en ello. Mmm... Ahora que no nos escucha nadie, sí, puedo viajar en el tiempo. Y os lo voy a demostrar. ¿Dónde estaba yo, eh? En el 89. Pues venga, Robe, yo te voy a decir dónde estabas en el 89. Y ya sé, ya sé, ya sé que deberíamos estar hablando del 96 y de la gila, pero aquí manda el jefe. Y si quiere 89, pues le damos 89. Así que hoy toca capítulo especial. Por cierto, para viajar al pasado, aquí nos vamos en un DeLorean. Aquí nos tomamos un pelotazo de zumo de bellota. Uno de estos te pone en órbita directamente. Y cuidado, no me puedo pasar que como me tome un poquito de más, me manda directamente a la boda de los Reyes Católicos. Concentración, haz de todo. Pues lo he dicho, sin pensarlo, eh? Bad, bi, bad, bi, irulao. Madre mía, madre mía, madre mía. No os podéis imaginar lo que he visto. No me lo puedo creer. Y mirad lo que traigo del 89. La primera maqueta de Extremadura. Flipa. Tenéis que veniros conmigo ya mismo a Madrid. Bueno, corrijo, a Madrid del 89. Así que venga, agarrad la botella de zumo de bellota. Un poquito menos del borde, eh? A ver si vamos a acabar en el pardo viendo a Franco jugar al tenis, que para eso mejor me quedo en casa, ¿ya? Pues venga. Bienvenidos al capítulo especial de la historia de Extremoduro. Bienvenidos a Duplimatic y la primera maqueta de Extremoduro. Oye, Robi, haz tú la cuenta atrás que yo no puedo con todo. Bad, bi, bad, bi, irulao. La primera maqueta de습니까. Estamos hablando de Apocalipsis y hablamos con mi nariz. El mi nariz no ha llegado. Pues ahora les voy a ver ya la televisión. Aquí estamos, chavales, en el 89 y encima en un videoclub. No hemos podido aterrizar en mejor sitio porque hay más ochentero que un videoclub. Y mirad lo que me he encontrado, el DeLorean del regreso al futuro. Pero me da que aquí no cabemos todo. Yo creo que el zumo de bellota es mucho más práctico para viajar en el tiempo. Al menos ha funcionado, ¿no? Mirad, por aquí anda Doc, por aquí anda también Martin McFly. Vaya dos ídolos y qué buenos momentos nos hicieron pasar en los 80. Por cierto, en el 89 también se estrenó Regreso al futuro 2, que para mí es mi favorita de la saga. Pero venga, vamos a seguir el viaje y os voy a dar antes una vueltecita por el videoclub. ¡Gracias! 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 Nos ha molado, ¿verdad? ¡Qué recuerdos! Pues es hora de retomar la marcha y seguir la pista de esta junta de la maqueta de extremoduro previa al primer disco de Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Esta maqueta apareció a comienzos del 89 y tuvo siete canciones que interpretaron Robesal y Fanta. Así que si os parece, vamos a ver el sitio donde se grabó. De momento la botellita quita, ¿eh? Pues venga, vámonos. ¡Gracias! Pues aquí se gestó todo, calle Tellez número 3 de Madrid, en el metro de Menéndez Pelayo, muy cerquita de la estación de Atocha. Aquí estaban originalmente los estudios de Duplimatic, a donde un buen día llegaron Robe, Salo y Fanta para grabar su primera maqueta, aunque previamente Robe ya había registrado un par de canciones con William y Kaito. Pero este es el sitio donde grabó por primera vez la formación clásica de Extremoduro en los estudios de Duplimatic, unos estudios que ahora han cambiado de sede, pero que lo sigue llevando la misma persona que entonces es Feliz Arriba, es una de las grandes leyendas del rock de este país por cuanto fue el mítico Batería de los Pequeniques, un grupo que cambió la forma de entender la música en España. Feliz Arriba es aquel señor con bigotes que cantaba la que dicen que fue la mejor canción de la década de los 60, Cerca de las Estrellas. Y como veo que a vosotros también os molan los Pequeniques, coged la botella de zumo de bellota y pegadle otro lingotazo que nos vamos otros 20 años atrás, cuando salió publicado ese himno que fue Cerca de las Estrellas. Así que venga, yo el zumo de bellota me lo he traído en una botella de Nestí para disimular, que si me ve el ministro Corcuera me lleva al cuartelillo, aunque no sé yo si en el 89 ya existía al Nestí. Bueno, da igual. Ya, pues venga, dadle al chupito. Bat, bi, bat, bi, irulao. Oye, Félix. Pues Cerca de las Estrellas es un himno, ¿verdad? Fue un tema que irrumpió en el panorama musical de este país de un grupo que estábamos haciendo música instrumental y de repente quisimos hacer un tema cantado y dijimos a ver qué tal se nos da el hacer un tema después de tantos años. Antes había estado Juan Pardo Jr. en el grupo. Y, total, que decidimos hacer un tema cantado y, bueno, pues nos salió este Cerca de las Estrellas, ¿no? Que para mí, a mi juicio, no sé si sea el mejor de la década, de los 60, pero sí es la mejor a mi gusto, vamos, no la mejor, la que más me gusta del repertorio que llevamos Pequeniques en directo, Cerca de las Estrellas. ¡Gracias! 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 ¿Por qué cantaste tú la canción? Fue curioso. Hay una anécdota muy grande sobre esto. Y es que, bueno, yo venía de un grupo de los silvers que cantábamos ahí todos y tal, ¿no? Big Boys, Kings, Beatles, Hendrix y todo, hacíamos voces. Y en Pequeniques se habían quedado sin cantantes. Juan Pardo se fue a hacer los brincos y entonces, en el grupo, en Pequeniques, no cantaba nadie. Entonces, nuestro productor, Rafael Trabuquelli, hizo como una especie de casting. Colocó un micrófono en la sala de grabación y estábamos todos en la sala donde se graba, ¿no?, en el control. Entonces, a ver, que salga Lucas. Salía uno a cantar, canta, bla, 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 nada. El siguiente, Ignacio, el siguiente, Toni Luz, el siguiente. Y cuando me tocó mi turno, vale, nos quedamos con este. Fíjate, ese fue el casting para que se quedara mi voz. Y la verdad es que, para mí, Cerca de las Estrellas es como un himno. Es que es un tema atemporal, porque lo oyes hoy en día y dices, joder, esto puede ser perfectamente... No es que la cante yo, es que, además, en el directo... Con este tema, pues, nos podemos tirar unos diez minutos, ¿no?, haciendo improvisaciones, solos, y da un ambiente que, de repente, el tema está arriba, de repente, cae muy suavecito. Y, para mí, es una joya de tema. Y, para mí, es una joya de tu speaker, el tema está aquí. La época en la que nuestras cabezas estaban por debajo de todo lo que había en el cielo, lleno de cápsulas y cohetes, y el que más y el que menos estábamos un poco absorbidos por el tema que nos envolvía. Es más, recuerdo que estábamos tocando en Galicia y fue cuando llegó el Apolo 12, llegó a la luna y estábamos viéndolo en una cafetería de un bar de Galicia y nos impactó mucho. Y a raíz de entonces fue cuando Alfonso se puso las pilas e hicimos el tema este. Esta es la canción que les abrió las puertas del éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! Pequeniques eran muy clásicos, de hecho iban todos con corbatas y camisas y tal, ¿no? Entonces hubo un problema con la batería, tuve un accidente y Alfonso pues me llamó, me llamó entonces, me comentó, se puso mi madre al teléfono, oiga, es ahí la casa de Félix Arriba, sí, sí, te hablo del año 1967, es ahí la casa de Félix Arriba, sí, sí, y su hijo toca la batería, y le dice mi madre, pues sí, la toca y muy bien. Y se quedó Alfonso un poco, no, si queríamos hablar con él, y a raíz de entonces me ofrecieron entrar al grupo, a mí no era uno de los grupos que estaban en mis gustos, yo estaba con Hendrix, Scream, Who, Beatles, y bueno, el hecho de que esta gente pues tenían temas suyos propios, a mí la verdad es que me sedujo la idea, pero claro, un rockero en las filas de un grupo con corbata y temas muy serios, metales y tal, pues no iba a pegar mucho, y la crítica, jo, este grupo va pequeñiques de culo con un rockero como, hicimos la presentación, recuerdo, de un LP Piccadilly, en una sala de Piccadilly, que era un sitio, vamos, como el top ten de las salas, hicimos la presentación allí, y fue toda una simbiosis entre el psicodelia, el rock y pequeñiques, de hecho todos iban con sus corbatas, y yo iba con una levita tipo Beatles lleno de cosas, y bueno, pues, ha quedado la cosa, y la verdad es que nos entendimos muy bien, muy bien, no hubo ningún problema que un rockero formara parte de un grupo clásico como pequeñiques, con Robin Hood, con el tema Embustido y Bailarín, que era un vals, o un hilo de seda, un tema suavecito, pero encajó perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito ¡A siempre! ¡Gracias! ¿Sabías que Lori Meyers cerraba los conciertos con hilo de seda? ¿Hablaste con ellos alguna vez? No, no he tenido contactos, pero alguien me lo comentó que cerraban con el hilo de seda, lo cual siempre es agradecer que un grupo que está ahí arriba pegando y llenando campos de fútbol y paviones de deporte, diga vamos a cerrar con hilo de seda. Bueno, hay una anécdota, yo fui a ver a Dejó, la última vez que estuvo aquí en Madrid en la caja mágica y me quedé cuajado. Yo estaba junto a la mesa de mezclas, enfrente del escenario, estaba apoyado en esas vallas que colocan para reguardarlo y estaba apoyado y de repente escucho el hilo de seda. Digo, hostias, ¿pero esto qué es? Y los hu, y total que para el hilo de seda y salen los hu. Me quedé cuajado, hostias. El hilo de seda fue el tema que a Pequenique le abrió el camino, pero no en España, vamos, en Europa, en Estados Unidos hicieron versiones, o sea, fue un tema mítico. Pequenique le abrió el camino, pero no en España. Pequenique le abrió el camino, pero no en España. Pequenique le abrió el camino, en España. Pequenique le abrió el camino, en España. y es la suerte que tienes que la música instrumental además si tú examinas un disco de pequeñiques no tiene que ver nada un tema con otro de repente pasa un rock o pasa un vals o pasa un 3x4 extraño que no tiene nada que ver uno con otro entonces un productor de cine o un locutor que quiere una sintonía echa mano a un disco de pequeñiques y algo encuentra y es lo que nos pasaba con nuestra música que fue adaptada para películas y para sintonías de programa y de televisión también llegan a Madrid los Beatles el conjunto musical británico compuesto por cuatro intérpretes cuyas efigies andan ya dibujadas en camisas como esta la actuación musical está anunciada en la plaza de toros donde salta a la vista que no hay un lleno cuando los pequeñiques fueron teloneros de los Beatles todavía no estabas ¿no? yo no estaba yo estaba en torremolinos con los silvers tocando allí me los perdí lo que sí hice fue como hicimos fue el 50 aniversario en la en la plaza de las ventas que vinieron unos Beatles era una formación era una formación que Paul McCartney había dado el visto bueno a esta formación que imitaba Beatles porque era la que la que mejor le gustaba hasta tal punto el bajista se parecía a él yo no sé si se hizo una una operación estética o qué pero ojo se parecía mucho a él que la compañía que quería que este bajista estuviera en el grupo era con una condición de que fíjate él tocaba al bajo a derechas pues que lo hiciera a izquierdas y este tío se puso las pilas aprendió a izquierdas y y tocaba con el grupo y sonó muy bien allí en las ventas y le dijo al grupo llevaba una orquesta vamos una orquesta unos 10 años tocando metales y tal y violines y sonó muy bien ¿cómo entró la batería en tu vida? no tocaba batería o sea empecé a tocar como con los 18 años creo y me gustaba la música mucho de hecho íbamos con un grupo de amigos íbamos a a un club que se llama Polanca que ahí pues ponía música actual de Elvis de de todos los rockeros de Polanca de entonces y ya me empezó el gusarillo por ahí y ¿qué hice? me fui a la eran fíjate me recuerdo perfectamente que eran navidades y me fui a la plaza mayor y en la plaza mayor de navidades ponen un montón de tenderetes de navidad entonces me cogí una pandereta grande y con un par de palos me hice unas baquetas y con unos alambres le hice un soporte a la a la pandereta y ahí empecé a darle pum 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 y luego uno de los amigos de la panda dice oye Feliz conocemos a dos tíos que tienen un dúo que andan buscando un batería ¿por qué no vienes a verlos? ellos no tenían ni puta idea de batería vamos estaba años no sabía algún ritmío que otro pero nada una pandereta a medida así una cacerola ¿no? y total que fui a verlos y uno de ellos era eh eh como Luis Luis de Casasola que ambos iban a un gimnasio con unos brazos así de grandes hacían lucha grecorromana y enchufados a una radio ponían el brazo en la guitarra y tenían tanto brazo que la tapaban y yo un tío aquí en Zeble estaba acojonado eh ¿tú tocas la batería? digo sí, sí yo toco la batería ah pues ¿por qué no vienes mañana y probamos y tocar? digo bueno total que al día siguiente cojo mi pandereta mi soporte de alambre que hice dos paquetas llamo pum pum pasa y la batería digo la batería de momento tengo esto joder vaya digo pues joder vosotros no no alardeáis mucho porque estáis enchufados las guitarras a un aparato de radio o sea que estamos en la misma onda total que ahí empezó la cosa me compré luego primero una caja un plato porque antiguamente comprarte una batería era imposible o sea el dinero era vamos imposible para los que no teníamos ni un duro y mi padre me avaló para comprar una caja y un plato firmamos unas letras por 500 pesetas o sea imagínate 500 pesetas son como 3 euros que ya era una locura ¿no? y con eso empecé una caja y un plato luego un timbal luego un bombo y más tarde me incorporé con los Silvers ya los Silvers fue mi grupo definitivo antes de Pequeniques nos salió un contrato muy bueno y nos fuimos a Torremolinos y ahí estuvimos como casi 4 años tocando en Torremolinos pues fíjate desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada y ahí nos nos hicimos vamos por la cuenta que nos teníamos teníamos que hacer teníamos que hacer música además música foránea porque en los 60 a primeros de los 60 Torremolinos era donde toda la gente venía de Suecia de Inglaterra Alemania era el boom turístico ¿no? y teníamos que tener un repertorio pues muy inglés o americano ¿no? y esa fue para mí mi gran escuela Torremolinos ¿tuviste referencias a la hora de tocar la batería? hombre siempre siempre tiene referencias ¿no? y con el tiempo vas cambiando por ejemplo cuando yo empecé estaban los shadows ¿no? shadows que eran para nosotros como una leyenda un joder los shadows esto es el no va más ¿no? y en los shadows estaba Tony Meehan el batería que para mí era pues lo mejor yo me fijaba en él me fijé en Tony Meehan de hecho él cuando se separó de los shadows con el bajista Jeff Harris formaron un dúo y grabaron unos temas entre ellos Diamond que para mí fue una pieza fundamental entonces de la cual hice una versión en mi estudio y la tengo con mi grupo Félix Arribas Hot Band y tengo una sola batería largo y chapó por 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 también en Ringo aunque en Ringo ya yo ya estaba más profesionalizado y bueno le podía hacer la competencia a Ringo porque Ringo chapó tío sin tener una técnica de pudor nos dio clases a todos de cómo hacer discos chapó a Ringo y luego también por supuesto cuando salieron Crimm pues Ginger Baker a mí me causó bastante impacto puesto que iba con dos bombos tocaba con dos bombos y dio hoy con un batería con dos bombos bueno perdón yo ya venía tocando con dos bombos pero no se veía en la escena un batería con dos bombos yo los adopté en Torremolinos a raíz de ver a Vince Tyler and his playboys en un club allí un batería con dos bombos un francés y digo hostia yo está loco o qué y me quedé pasmado al día siguiente llamé a Garijo desde Torremolinos Garijo mándame un otro bombo Luzwig monté los dos bombos y cuando vine a Madrid ya tenía la batería doble y cuando vi a Ginger Breaker con el doble bombo digo un tío también con doble bombo y ese me impactó bastante después también Mick Mitchell de Jimi Hendrix chapó por este tío porque venía del jazz y empleaba todas las influencias suyas del jazz las empleaba para tocar música una música nueva desconocida que nos presentó Jimi Hendrix bueno más tarde el polis steward copperland y por supuesto gente como yo de Moreno gente de jazz pero a mí el jazz no me ha influenciado porque nunca he tenido tendencia a ese tipo de ritmo y me he considerado que no estaba hecho para ese tipo de música pero sí para el que me dedicaba el rock a principios de los 70 se acaba Pequenique según estaba concebido ¿no? estábamos en Hispavos entonces Alfonso Alfonso Saiz que fue uno de los fundadores del grupo pues creó ya él no iba a las actuaciones había otro saxofonista dijo a Pequenique ya se han terminado aquí ya no no seguimos ¿cómo que se ha terminado? yo quiero seguir de Pequenique total que el bajista yo yo busqué gente y formamos otros Pequeniques ¿no? y entonces cogimos otra compañía que fue Mobiplay y allí nos propusieron el grabar el Palomitas de Maíz lo mismo que en Hispavos nos nos ofrecieron grabar el Tiempo Vuela Time is Time que decíamos joder hace una versión Pequenique que hacemos todo el repertorio nuestro y de grabarla que va a ser muy interesante y la grabamos y joder se vendió vamos a saco ¿no? y Pues lo mismo pasó con el Palomitas, nos llegábamos a grabar el Palomitas porque era muy hortera, decía, coño, con pequeñique cómo va a grabar esto, sí, a hacerlo y tal. Joder, la hora que la grabamos, porque eso nos dio galas por un saco, lo que pasa es que no nos gustaba, fue la verdad, y dejamos de tocarla, hicimos las presentaciones y tal y no unas cuantas actuaciones y dejamos de tocarla, no nos gustaba. Pero luego, en el año 90 y tantos, cuando salió la telefonía móvil, cogieron este tema de sintonía y dijimos, coño, si han cogido este tema de sintonía y es nuestro, ¿por qué no vamos a hacerlo? Entonces fue cuando volvimos a montarlo con metales y tal, y es uno de los temas que hacemos más graciosos en el repertorio. ¿Cómo decides crear un estudio? Mira, a raíz de empezar a grabar con pequeñiques en el estudio de Hispapos, yo estaba muy interesado en las grabaciones y de hecho, bueno, le preguntaba mucho al técnico cómo era esto, cómo era lo otro y la cinta y tal, y en uno de los viajes que hicimos a Andorra, que fuimos a tocar allí, me compré un magnetofón y me traje el magnetofón. Entonces, con las cintas que me daban en el estudio, las oía en casa, digo, ah, esto así y tal, y me compré uno de cuatro pistas, y en casa hacía mis pinitos y tal, grababa una cosa, la otra y tal, y así empezó con un cuatro pistas, un 3.340, y así empezó. Empecé en casa, quedaba con la gente, a uno lo metía en la cocina, a otro en el váter y otro en el salón, para que no se metieran los micros. Y así empecé a grabar con gente, hasta que ya, bueno, pues, o lo dejas o vas creciendo. Entonces, me gustaba tanto la posibilidad de grabar tus composiciones en la forma en que tú querías, que decidí, bueno, montar un estudio de grabación. Bueno, yo también, de alguna forma, me dedico a la música, la actividad que requiere el grupo de Pequeniques, y fuera parte, bueno, tengo un estudio de grabación y estoy grabando ahí, pues, la música que actualmente se hace hoy día en el país. Ella es demoledora, fíjate, hace que no la escucho esa canción desde que la grabé. Sí, bueno, de la época de los, de los 80, de la década, enemigos, yo qué sé, el estudio no paraba, era mañana, tarde y noche, ¿no? Era, allí había gente, tenía que tener dos freelance, porque yo no daba abasto, aparte de eso, pues, tenía fábrica de casetes también, ¿no? Porque me enrollé con la informática, y era la época de la informática en la que los ordenadores se cargaban, los primeros ordenadores, como era el Spectrum, el ZX81, Comodore, el VIC-20, con casetes. Y entonces yo hice, bueno, pues, una prueba de un casete, se lo di a un tío que trajo un Spectrum a Madrid, de Inglaterra, y me dijo, haz una copia, le di una copia del casete, y dice, ah, qué bien, pues, este juego vale, ¿por qué no me traes cinco? ¿Por qué no me traes diez? Y en cuestión de un año me pedían 20.000 casetes diarios, o sea, de lo que es la vida, ¿no? O sea, tú estás así y la suerte está alrededor tuyo, ¿no? Y si tienes la suerte en el momento de pillarla, como fui yo con la informática, tuve la suerte de pillar a las mejores compañías, y allí en la fábrica de casetes, tenía el estudio y la fábrica, y la fábrica de casetes fue un auténtico... Ah, de hecho, las maquetas de extremo duro se las fabriqué allí en el estudio, hace cien era como a la máquina decirle... Yo compro a una fábrica el chasis, simplemente el chasis vacío, con la cinta líder, la cinta blanca, unida, estaba unida por los dos extremos, entonces, yo tenía máquinas automáticas con aire comprimido, que te hacía toda la operación, italianas, muy complejas, muy grandes, entonces, ese chasis lo metías en el émbolo, ¿no? Lo metías, caía, salía como un pistón, un pivote, sacaba la cinta líder, y la cinta en un rollo que previamente se había grabado en una duplicadora, pues no sé si un programa de Spectrum duraba tres minutos o cuatro, en esa cinta había, a lo mejor, doscientos programas de cuatro, entonces, te grababa un programa, emitía un pitido, pi, otro, pi, otro, eso lo ponías en las máquinas rellenadoras, la máquina sacaba al líder, empalmaba con la cinta de magnetofónica, lo envolvía a toda hostia, y cuando escuchaba, el pit, paraba, cortaba y empalmaba, y lo tiraba. Pipo, pum, 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 era sobrecogedor. Dile dónde están todas las promesas, que a mí me decía, que me prometía, ya me he dado cuenta, todo era mentira, se lleva mi vida, se lleva mi vida. Fuiste uno de los primeros en grabar a Camela. Ellos habían hecho pinitos en otro sitio, pero no habían hecho nada. Entonces fueron a mi estudio y fueron allí al estudio a grabar, y fue curioso porque yo recuerdo que estaba grabando, estaba grabando al hijo del cordobés, y ellos estaban abajo escuchándole, y cuando, total, que bajé, había una pequeña escalera, bajé, hablé con ellos, oye, dice, ¿quién está cantando? Que cantamos mal. Y yo, nada, no os preocupéis, que cada uno canta como quiere. Entonces, quedamos para una sesión, y curiosamente Camela, el estilo de Camela, para mí era nuevo totalmente, ¿no? Cuando entraban al estudio, digo, bueno, a ver qué instrumento, y dice, no, instrumento, no, tenemos ese teclado, damos a la tecla y sale todo ya grabado. Digo, ¿cómo? Todos los teclados tienen demos, ¿no? Habían cogido demos y tal, y la mayoría de las demos eran las que empleaban para meter la voz. Digo, coño, yo puedo meter algo de percusión en algún tema y tal, y es lo que hice también, tocar en algunos temas. Y se graba una sesión, o sea, un tema, Ángeles va a poner la voz con Dioni, y digo, coño, qué cosa, qué raro, yo nunca he grabado esto, y ya me parecía nuevo, diferente, y así, uno tras otro, unos diez temas hicimos, digo, joder, eso ha quedado que me encanta, ha quedado de puta madre, muy bien, muy bien. La verdad es que esto tiene futuro. Y digo, ¿hacemos un casete? Venga, hacemos un casete. Hago un casete, unas fotos y tal, y se lleva una caja, y a los pocos días viene, feliz que hemos vendido todos los casetes. Digo, no jodas, eran cajas de 250, a nosotras. Bueno, bueno, les fabriqué otra, y bueno, ya fue un auténtico bombazo, te llamaban por todos los sitios que querían casetes de camela. Entonces, yo, ante el éxito que tenía esta gente, cogí una cinta, una copia de la cinta máster, y me fui a varias discográficas, a EMI, a Sony, a Isfabos, a la más, a la más importante, y les dije, mira, estoy, he grabado esto, y está haciendo un boom en mercadillos y en todos los sitios que nos puedes imaginar. A ver, a ver, lo oían, esto, qué cosa más rara, esto, esto no, digo, no, no, que está, te lo digo, que está arrasando, pero esto, no lo vemos, no lo vemos interesante, no, no. Bueno, de acuerdo, hasta luego, me iba a otra, hasta luego, y así todo. Total, yo no podía dedicarme a Camela, porque tenía el estudio, tenía la informática, y entonces, cogieron a un representante, que ya se dedicó en cuerpo y alma a ellos, y pum, pegaron un pelotazo increíble, empezaron a sanar por todos los sitios, y entonces, cuando ya estaban en el top, yo me dediqué a llamar a los ARs, de las discográficas, que había visitado, y yo, ¿qué, qué te parece Camela? Joder, qué putada, hostia, qué putada, lo que se nos ha escapado, digo, ya te lo estaba diciendo, mira, que esto era un bombazo total, y, ah, lo siento mucho, lo mismo pasó con Beatles, Beatles, en la primera discográfica, y, ah, esto, esto no vale para nada, pues algo así, salvando distancias. Concreté la fecha de mi muerte, con Satán, le engañé, y ahora no hay quien me pare, de a los pies, razonar, es siempre tan difícil para mí, ¿qué más da? Si al final todo me sale, siempre bien, del revés. ¿Cómo llega Extremoduro a tu estudio? Pues mira, mi mujer canta, y estaba en un, en un grupo, hacía música de baile, y de, entonces, eh, en una de las actuaciones que, que hicieron, creo, así, por el sur, por ahí, coincidieron con un grupo, que tocaban un rock, muy, progresivo, y duro, ¿no? y entonces, coincidieron con ellos como un par de veces, así, y, así hablando con ellos, ella, ah, pues vuestra música, pues mi marido toca con pequeñique, ah, con pequeñique, joder, que bien, y tiene un estudio de grabación, coño, tiene un estudio de grabación, así se ha grabado un montón de gente, y tal, pues, ah, pues me gustaría grabar, dice, bueno, pues os dejo el teléfono, hicieron amistad y tal, y, total, que me llamaron, me llamó, sería Robert, claro, sería, aunque, ella, eh, contactó más con la batería, por la cosa de afinidad, ¿no? No los conocí, los conocí en el estudio, cuando fueron por primera vez, se presentaron, y no, y del batería, porque me habló mi mujer de él, ¿no? Que era muy buena gente, en fin, que era muy simpático, y, y la verdad es que me, me causó mucha tristeza, cuando me enteré de que había, muerto, ¿no? Fue, porque era, era, tío joven, vamos, joven, no, no, no tenía edad como para, morirse, joder, eh, me llamaron, y, quedé con ellos en, en el estudio, allí en Madrid, en, por cerca de Tosa, tenía el estudio, en la calle Tellez, y, por cierto, que aquello se convirtió en un santuario auténtico, en esa época, y, quedamos, y venieron, entraron al estudio, ah, qué tal, yo no conocía lo que hacían, me dijeron que hacían, música de rock y tal, pero, yo había grabado rockeros, pues, a saco, pero siempre cada uno tiene su, un poco, su característica, pero algunos acusaban más su estilo, ¿no? y, esta gente, cuando, le montó el equipo y tal, allí, se pusieron a hacer el primer tema, tipo prueba y tal, digo, coño, música, cojonudo, rock muy, muy especial, tenéis vosotros, tres, eran tres, bajo, guitarra, batería, digo, en principio tenéis la formación, que a mí más me gusta, Jimi Hendrix, Crume, y prácticamente, son también tres, digo, estáis en la onda de lo que más me gusta a mí, un trío, total, Robert me insinuó de, de hacerlo todo en directo, claro, la hora de estudio tiene un precio, y aunque, me enrollé con ellos, por la cosa de la batería y tal, y, aparte, siempre solía hacerlo, cuando veía que la gente, pues, no tenía muchas posibilidades, siempre, pues, tenía detalles con ello, ¿no? Y, total, que, Robert me insinuó de hacerlo todo en directo, yo le dije, Robert, no, mejor es, grabamos la base, y luego tú encima metes la voz, ¿no? Porque, es lo suyo, así tú tienes más soltura, tienes más movilidad, te centras más en la guitarra, ¿qué vas a hacer? Porque, no, un artista, cuando entra por primera vez a un estudio, tienes que, que enseñarle, ¿no? Porque cuando ya va un montón de veces, pero, cuando entra por primera vez a un estudio, el desconocimiento es tan grande, que tienes que, que guiarle, ¿no? Y yo a Robert lo que le comenté, Robert, primero, grabar la base, y luego metemos la voz, coros y tal, incluso, percusiones, y esto, que siempre es interesante, a veces, adornar el tema, ¿no? Ah, vale, bueno, entonces, se grabaron todas las bases, y, después, Robert metió la voz, no sé si algún coro se metió, y entonces, en algún tema, yo le sugerí, meter algunas percusiones, sobre todo, hay un tema que es, extrema y dura, que es como una jota, y, ojame, aquí, macho, aquí, cabe una, una caja redoblando, unas castañuelas, unas, que las tengo ahí, las castañuelas, ahí, en esa caja, precisamente, una pandereta, eso, eso lo toco yo. Toma primera, extrema y dura. Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales, y al animal que más quiero, es al buitre, carroñero, es al buitre, carroñero, desde que tú no me quieres, yo todos los días me muero, y alimento, con mi carne, en monfragüe, buitres negros, en monfragüe, buitres negros. Yo soy quien te quito el pollo, por la tapia del corra, por la tapia del corra, no te quites la gallina, porque no tu biluga, porque no tu biluga. mare, 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 no matuse el pollo, que la gallinita quiere matrimonio, ay, mare, 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 no lo matuse, que la gallinita dejó de poner. Hicimos el tema este, que quedó cojonudo, una parte que no tiene nada que ver, cambia de estilo, y fue una sesión muy, fueron dos días, los que estuvimos grabando, dos días, Entonces, al segundo día se fueron ya para su tierra y el primer día, bueno, a mí me cayeron también, también por parte de mi mujer, que ya conocía la batería, había, bueno, ha hecho una amistad, haber coincidido con ellos, ¿no? Y al acabar la sesión de por la mañana, como a eso de las dos, dos y media, yo les dije, bueno, ¿y dónde podemos ir a comer algo y tal? Digo, no, os preocupéis que os invito. Y me lo llevé a casa. Chari, que vamos para allá con extremo duro y prepáranos algo de comer. Y estuvimos en casa un rato charlando y comimos y luego volvimos al estudio y continuamos la sesión. Y al día siguiente también. Y lo que sí es que una vez acabada la mezcla, el hacer el máster y tal, pues querían, claro, tener material para ellos difundirlo y llevarlo a sitio, a mis horas. Y, pero claro, estaban los pobres hombres sin un duro. Y, claro, que no tenemos para pagar de ahora, pero no os preocupéis, yo lo hago, lo mando y ya me pagaré, ¿no? Y creo que me encargaron 100 casetes. Claro, yo tenía casetes negras de las que empleaba para informática. Pues cogí cintas del Amstrad, vamos, del Amstrad, chasis que empleaba para el Amstrad, y ahí mismo hice las casetes para extremo duro. ¿Y la caja, enseñámela? Sí. La maniobra, tú ahí, con las dos manos. Dale la vuelta. Bueno, y la forma de la hojita era una canuta, ¿sabes? Dale la vuelta, a ver. La otra, la otra vuelta. Vale, es que tiene, va a doblar la mitad. Eso es lo que había. Y a ver, para que se vean las letras de las canciones. Solo están en esta cara. ¿Y ahí no están? No, no, aquí no están. Mira, pone esta, la otra. ¿Y el número? A ver, ¿dónde está el número? El número, mira, está un número de un fijo, le falta el 927, y escrito por él Roberto Iniesta. Oye, Félix, ¿por qué las etiquetas están escritas a mano? Encargar 100 etiquetas para casetes era muy caro. Era lo mismo que hacer para 500. Tiene unos moldes y hacen tiradas de 500 en 500. Y claro, le suponía más gasto, ¿no? Entonces, tampoco yo quería... Entonces, se las puse en blanco. Digo, ponerle vosotros el título, porque sube mucho más el hacer, casi más que hacer el casete, las etiquetas, ¿no? Que eran, no sé si eran... Mira, aquí me he hecho una lista de los temas que lleva el casete. Extrema y dura. Arrebato. Decidí y romperás. Y en la otra cara viene la hoguera. Jesucristo García y emparedado. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hay más canciones en una cara que en otra, porque un tema es más largo que otro, ¿no? Entonces, hice esta distribución para que la cinta tuviera... No que cuando acabara una cara tuvieras que rebobinar, entonces, vi los minutajes y los intenté acoplar a lo mejor posible, para que no sobrara la cinta, ¿no? Hombre, un poco consensuado, ¿no? Pero yo les aconsejaba de que una cara no fuera muy larga y que luego tuvieras que rebobinar un rato. Entonces, escogimos temas que fueran así, de esa forma, ¿no? Lo que yo no sé es que en Jesucristo García... Yo di una entrada, un, dos, desde el control, pisando el botón... One, two, three, four, y daba la entrada. Y veo que no aparece la maqueta, no sé por qué, se ha perdido. Pero originalmente yo recuerdo de que estaba en Jesucristo García. Y, o sea, que este fue el set que grabaron allí en... Que no era Duplimatic, era... Bueno, sí, perdón, en aquella época ya era Duplimatic. Con Extremo Duro era ya Duplimatic. Además que era Pentágono, y curiosamente cambié el nombre por lo de Duplimatic, duplicación de informática. Ese fue el motivo por el que cambié el nombre, ¿no? Hizo el mundo en siete días. ¡Estrema y dura el octavo! A ver qué coño salía. Y ese día no había giñado. ¡Cabo Dios! ¡En qué hacer ese espalajo! 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 ¡En qué hacer ese espalajo! Para mí fue un grupo totalmente desconocido. No sabía nada de... No conocía nada de su estilo, de su música. Y lo que me hizo impactar fue el estilo de Robe. Fue auténtico, genuino, de que ha pasado gente por el estudio, pero con ese estilo y con esa fuerza, pocos lo habían hecho. Luego contactaron con el sello Avispa, ahí estaba mi amigo, y con Avispa ya hicieron todo el desarrollo. Entonces, rápidamente, cuando Avispa los cogió, dije, aquí han visto algo importante en ellos, porque Avispa era un grupo que, avispado, que cogía gente que veían con posibilidades. Y entonces, cuando Avispa lo escogió, y escuché un poco ya fuera de ellos, dije, esta gente se come el rock. Tenemos el agua al cuello, con tanto puto pantano, las bellotas radiactivas, nos quedamos sin marranos. Guerra de conquistadores, no nos quedan más cojones, si no puedes irte lejos, te quedarás el pellejo. Guerra de conquistadores, no nos quedan más cojones, me vestimos de bellota, idiota. Guerra de conquistadores, no nos quedan más cojones, me vestimos de bellota, idiota. Guerra de conquistadores, no nos quedan más cojones, los temas los traían montados, perfectamente. La estructura del tema era de un, dos, tres, empezar y acabar el tema. De hecho, es lo que yo siempre aconsejo, cuando vayas a un estudio, intenta llevar el tema acabado y no acabarlo en el estudio, porque no es interesante, nervios, tiempos y tal. Y ellos, pues, quizá por teléfono, yo se lo comentaría a Robe, que sería interesante que trajeran los temas bien terminados y de forma que fuera empezar y acabar el tema. Que no es interesante en el estudio andar con arreglos y tal. Hombre, alguna cosa se puede hacer. O tú acabas el tema y yo, desde fuera, como técnico y músico, te puedo aconsejar. Que siempre es interesante, joder, seguir los consejos de un tío que está como tú en la música. Y seguramente les daría algún consejo, segurísimo. No recuerdo, pero sé que los temas los tenía muy claros. Y de hecho, joder, para grabar estos temas en dos días y mezclarlos, quiere decirse que las ideas las tenían bastante claras. Recuerdo que cuando hicimos el máster, hice el máster en cinta abierta a un cuarto, o en un studer, en un cinta a un cuarto, a 15 IPS. Entonces, hice una copia de seguridad, una copia de escucha. Entonces, les di a ellos una copia de casete y les di la original, puesto que la original es de ellos. Yo me quedé con una copia, que siempre solía hacerlo. Y, por cierto, he estado buscándola, pero imposible, porque ya grababa 2.000 grupos, no vas a tener 2.000 cintas, imposible. Tenía ahí el libro de cuando va la gente al estudio y haces el informe, la orden de trabajo, y estaba viendo precios de 15.000, 16.000 pesetas, por grabar algunos temas, ¿no? Pero otros grupos, enemigos y tal, viendo así, ojalá, 30.000, 25.000, eso, y cuántas cintas de casete os quiere llevar, 10, 20. Entonces, les ponía la cinta máster, o la copia, pues era aparte, pero vamos, que eran precios muy asumibles, ¿no? Es decir, que en esa doble jornada no pagaron más de 30.000 pesetas. No creo, no, no creo. Como mucho, 30.000 pesetas. Sí, como mucho, 30.000, sí. No hubo el más mínimo problema ni inconveniente. Cuando vas a grabar a un grupo, a quien sea, y tiene las ideas claras, cuando te pones en la mesa a subir y bajar botones, el que no tiene las ideas claras, estás continuamente subiendo y bajando botones. Cuando tiene las ideas claras, la mesa la utilizas poco, porque ellos hacen la labor que tú haces como productor, ¿entiendes? Entonces, hay, por ejemplo, hay baterías que vas a grabarles y te vuelven loco sacando sonido. Y hay otros que se sientan, hacen pum pum, y no tienes ni que tocarlo, suena bien. Pues hay gente que van a grabar y si tienes todo claro y en condiciones y sin problemas, la sesión es totalmente suave, sin problemas de repetir 20 veces, o sea que es muy bonito grabar así. Claqueta, por supuesto que no. Claqueta a un grupo como Extremo Duro sería como un insulto, ¿no? Que al barco. Además, Extremo Duro es un grupo que tiene, de repente, tiene una medida y lo cambian a otra. Entonces, o sea, un tema no acaba igual que empieza como acaba, porque a lo mejor a mitad del tema cambia el tiempo. Entonces, una claqueta sí es difícil meter, ¿no? Aparte, quitas mucha improvisación y estás pendiente más de la claqueta que de lo que estás tocando. Ellos, yo, vamos, recuerdo perfectamente que daban las entradas, un, dos, tres, se ponían a tocar y, hombre, quizá pudieran repetir, pero yo les aconsejé que si alguno metía la pata, que siguieran y luego, en recording, se corregía. Porque estaba grabando, Robert metía un acorde mal, tranquilos, continúa. Cogía y se, en recording, se pinchaba y se corregía. Por conocer a cuánto se imagina, un día me vi metido en la heroína, aún hubo más, menuda pesadilla, purcificado a base de pastillas, soy evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista, los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley anti-terrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito competir? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito competir? ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más? La labor que hacía el batería era justamente la que necesitaba extremo duro. Quizás si hubiera sido un batería de otro estilo o con otro concepto, no habría encajado en el grupo. Ten en cuenta que un grupo más un trío, los tres elementos tienen que ser súper decisivos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo Jim Hendrix. Tú a Jim Hendrix le quitas el batería o el bajista, Mitch Mitchell o el bajista y ya no es Jim Hendrix. De hecho ocurrió cuando dejó de tener en sus filas a los bajistas, el bajista de batería con el que empezó y se enrolló con el de Gypsy o The Band y cogió a otra gente. Yo dejé de comprar discos de Jim Hendrix porque no me gustaba. Robert se hizo con gente que para su estilo y lo que querían hacer era fundamental. Si hubiera tenido otros elementos, hombre, Robert ya puede volar por sí solo, pero es muy importante que lo que tenga alrededor esté en conjunción con lo que él hace. Y creo que el batería era fundamental y encajaba perfectamente en el estilo de ellos. Ellos solo trajeron la guitarra y el bajo, nada más. El resto lo tenía en el estudio, como puedes ver ahí. Entonces la batería, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, en la batería yo tengo, como ves, tengo muchos instrumentos. En Pequeniques al ser instrumental pues llevan muchos instrumentos. Batería es un compendio muy grande de cosas y ahí pues tenía muchos cacharros. Entonces le quité una serie de instrumentos que no era aconsejable utilizar, aparte que si no sabe hacerse con ellos iba a meter la pata. Entonces le dejé lo básico en la batería. Allí en el estudio utilizaba mucho el bombo Simons, que es un bombo electrónico hexagonal, estrechito, que dabas y por el impulso con la maza en el pad, pues lo grababas directamente y eso lo empleaba mucho. Entonces a él se lo quité y le dejé directamente la grabación para que fuera directamente a bombo, a parche. Entonces la maza daba en el parche. Por mi parte habría sido un pecado haber metido un Simons a extremo duro. Y hombre, siempre uno tira mucho hacia algunos, darle consejos y por supuesto que le di. Digo, mira, por aquí el plato, cuando des a este procura no dar más fuerte a este o tener, o cuando estés tocando no das muy fuerte, de repente flojo, porque tú te guías por el golpe más fuerte. Y si te guías por el golpe más fuerte y luego tocas muy flojo, pierde la dinámica, el sonido. Entonces esos consejos sí que le di, por supuesto. Hoy lloré. Se me habrá metido un poco de arena. Eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza. Es más sencillo así. Comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti. Va a subir la marea. ¿Los efectos fueron idea tuya? Sí, bueno, yo tengo una colección de discos de efectos de sonido, ¿no? Además, la colección de efectos de sonido de Hollywood, ¿no? Que es impresionante. Y seguramente le sugerí a extremo duro de meter algunos efectos, porque siempre yo me implicaba mucho en las grabaciones, aunque sea para joder un poco, ¿no? Pero, coño, si aquí pusiéramos este efectito, la jota, meter unas castañuelas, el mar también, recuerdo. Los efectos es cuestión del técnico que está en la mesa, porque el que viene a grabar no tiene idea de las posibilidades que tienes de los aparatos, ¿no? Entonces, tú sugieres, coño, aquí si metemos este efecto, sopena que te diga, oye, Félix, ponme aquí el pa, 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 que quiero. Pero si no, pues a veces, oye, aquí un eco repetitivo o una reverb que abarque mucho podría ser interesante. Pues posiblemente, y seguramente sería que yo le indicara a Robert de hacer esa posibilidad, ¿no? Tú expones la idea, luego si a ellos les parece bien, perfecto, pero yo nunca soy pasivo en las grabaciones, me gusta participar, ¿no? Y si tengo una idea que puede ir con el compendio de lo que han hecho, por supuesto la expongo, ¿no? Y seguramente, pues, algo le diría a los componentes y lo verían bien. Todo lo que no es batería es mío, lo veía muy claro. Digo, coño, Robert, aquí esto si lo quieres hacer más auténtico, qué mejor que meter instrumentos que lleven el tipo de jota que hacéis, un tipo de jota progresiva, pero sea interesante. Entonces, mira, en esa maleta que están las castañuelas y todo lo que empleé para extremo duro, empecé a sacar cosas, esto, lo otro. Y creo que había unos cascabeles, unos cascabeles que fueron los mismos que empleé con Mecano cuando estuvieron en el estudio para agarrar el hijo de la luna. Hijo de la luna, el mismo cascabel que empleé para extremo duro. Desde que tú no me quieres, yo todos los días me muero y alimento con mi carne. En Monfragüe, buitres negro, en Monfragüe, buitres negro. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le enjembres a él. Que aquí en su filmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Todo lo que se grabó fue lo que se mezcló y editó. No hubo ningún descarte. Ellos lo tenían claro. Si hubiera habido un tema que no funcionara, hubiera sido el primero. Oye, tíos, este tema pasar de él, ¿por qué no? Pero es que todos los temas encuadraban en el estilo y para mí daban el grado de optimización. ¿El máster se lo diste a Robé? Sí, se la di a Robé porque al salir a Avispa tenían que llevar la original, a 7,5 IPS con los cuetonos y todo. Y se la llevaron ellos. Siempre perdidos, buscamos el fin. Ve por caminos que están por abrir. Cada mañana comienzo a vivir. Ponte a mi lado y no lloras por mí. Yo piso fuerte y en parte es por ti. Cada mañana comienzo a vivir. Sí, eran totalmente disciplinados por varios motivos. Cuando vienes de tu zona a Madrid y te metes en el estudio, eso acojona mucho. Acojona al más pintado, empezando por mí, cuando voy a grabar a otro sitio. Entonces, ellos súper serios, gente que se dejaba llevar y en ningún momento hubo desmadre. Nunca, nunca. El hecho de que les invitara a mi casa a llevarles a comer, ya hubo una buena predisposición y hubo un buen rollo. No recuerdo exactamente cómo fue la despedida, pero en vista de cómo se dieron las circunstancias de grabar esos temas en dos sesiones, quiere decirse que todo fue fluido y que hubo un buen rollo. Si no hubiera sido así, habría la cosa terminado de otra forma. Y sí, acabamos en que me dejó Robes su dirección. Digo, vale, pues yo te envío los casetes y cuando podáis ya me lo... Porque lo normal es que me lo paguen. No, si te hago un trabajo, me lo pagas. Digo, tranquilos, cuando recibáis los casetes ya me los pagáis. Nunca más, ni yendo con pequeñiques ni con brincos, he coincidido con ellos. Y me habría encantado haber visto a Robes. Me habría encantado haberle visto y haberle dado un fuerte abrazo porque la verdad es que es un personaje que tiene un carisma brutal. Tras 60 años en el mundo de la música, ¿te sientes reconocido? Yo me siento reconocido, me siento absolutamente, porque cuando voy a tocar a un sitio con quien sea, veo que la gente responde a lo que yo hago. Y eso para mí es una muestra de fidelidad a mi estilo. Si yo no viera esa reprocidad, te prometo que habría dejado de tocar al momento. Aparte, yo no voy a tocar porque tenga un bolo mañana en Badajoz, no voy a tocar. Yo voy a tocar porque previamente me he preparado. Ha habido un ensayo con brincos, pero yo todos los días me siento en esta batería o en la que tengo arriba y me tiro unas sesiones de pa, pa, estudiando, tocando, viendo posibilidades y... ...yendo a más. Entonces, cuando un tío está preparado y llegas a tocar delante de quien sea que te ponga, y a ver, que me echen el que quieras, y tú respondes, sobre todo cuando tú estés tocando y que tu cabeza responda a lo que tú haces, es fundamental. Tienes buena idea, la haces al momento. Pues hasta aquí la fantástica historia de la grabación de la primera maqueta de extremo duro y del gran trabajo que hizo Félix Arriba. Tanto fue así que cuando Robe decidió regrabar las canciones del rock transgresivo del 94, eligió el máster de la maqueta y no el del primer disco, el de Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Yo antes de volver a 2024 me he querido pasar por aquí, por el videoclub, para recordar, para volver a rememorar aquellos momentos en sitios como este en los que fuimos tan felices y donde sumergirnos entre sus estanterías siempre era una aventura. Pero hay que regresar al presente, qué remedio, la vida continúa y lo vivido, vivido está. Mejor no cambiar el pasado, no vayamos a crear un discontinuo en el espacio-tiempo y lo vayamos a mandar todo al carajo. Y para regresar al presente, según me dicen otros viajeros en el tiempo, no vale eso de tomarse un pelotazo de zumo de bellota. Eso es, para ir al pasado o ir al futuro. Para ir al presente tenemos que despedirnos del 89 como Dios manda, con las uvas y las campanadas. Así que yo tengo por aquí una televisión y precisamente van a poner las campanadas del fin de año del 89 ahora mismo. Atención, que solo tenemos una oportunidad. No nos despistemos, que nos quedamos en el 89 para toda la vida, ¿eh? Venga, atentos. Bueno, no lo estáis viendo, pero estoy aquí con las uvas y todo. A ver, ¿quién se encargaba de dar las campanadas en el 89? Marisa Naranjo. ¿De qué me suena a mí Marisa Naranjo? Dejarme que piense. Coño, el carillón, luego lo pienso. Coged las uvas rápidamente que vienen los cuartos. Vale, tomamos nota. Seguid bien las indicaciones de Marisa, no os perdáis. Unos 7 segundos después, que es lo que tarda en bajar la bola, comenzarán los 4 cuartos de las 2 campanadas lateralmente. Tú mandas, Marisa. Estos son los 4 cuartos. Ah, vale, vale. Tranquilos que son los 4 cuartos. Coño, pues sí que hay cuartos, tú. Igual en el 89 había más cuartos que en el 2024. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas. Sí, 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 sí. Totalmente diferentes. Ojo, es lo que duran los cuartos, Marisa. Y ahora las campanadas, ¿no? Marisa, habla, que te has quedado muda. Aquí comienzan las 12 campanadas. Ah, vale. Aquí empiezan las 12 campanadas. ¿Cómo que aquí acaba 1989? Marisa, por tu padre, ¿dónde están las 12 campanadas? Marisa, cojones, no te calles, que me pones nervioso. No, Marisa, ni sin precipitación ni con precipitación. Vamos, que no me las he comido porque a ti se te ha puesto en todo el toto. Ya te vale, Marisa, sabiendo lo que me jugaba, qué puñalada más trapera. Y ahora dime, ¿qué cojones hago yo en el 90? ¿Qué puto año más aburrido? Me he quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Tengo una mala noche a cualquier hora, canta una cancioncita conmovedora. No me sacuda el alma, me desarme entero, que me desnude el alma y que se me erice el pelo. Ay, hay, 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 hay algo en esta canción que me enerva y es que deja en la boca un sabor como a mierda. Pues canta otra cancioncita enjuagadora y que tenga propiedades desmoledoras. Que me derrumbe el alma, que me derrumbe entero, que me reviente el alma y que me reviente dentro. Y de pronto supe cuál es la razón, al menos unas pocas horas. Y me agarro a aquel recuerdo que guardé dentro de mi memoria. Y todo se recolocó, se hizo la luz en el infierno. Y todo gracias a nosotros dos que estábamos luciendo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay